Una eucaristía, animación, danza, adoración y un concierto fue parte de lo que se llevó a cabo el pasado sábado en el Parque de San Isidro de El General por parte de la comisión a cargo de esta actividad de la Iglesia Católica además se aprovechó para vender entradas y camisetas que sin duda esta invitación, ser callejeros de la fe, que nos tiremos a la calle que la gente que está sentada, tal vez que está pasando alrededor incluso hay chicos que están en el mercado, que están en diferentes puntos que nos van a ayudar a repartir información y es eso, es un previo al Día Nacional de la Juventud Parte del Día Nacional de la Juventud es un proceso previo desde el 8 de enero de este año en todas las parroquias de la diócesis se han desarrollado este tipo de actividades que tienen como objetivo principalmente informar a la población que viene una actividad para San Isidro de El General que es el Día Nacional de la Juventud y que los chicos se identifiquen con la causa también Los jóvenes también brindaron información a la población de lo que será la celebración en Pérez Celedón, que es la sede del Día Nacional de la Juventud que será el 18 de julio en el Centro Salesiano Don Bosco, ubicado en Villa Ligia están muy apuntados con el trabajo, yo creo que se han comprometido como lo dijo Monseñor en la primera misa para los colaboradores es asumir un compromiso de traer a los jóvenes de esta experiencia nueva que experimenta la diócesis Bueno, mi grupo es de la comunidad de Morazán, nos reunimos todos los viernes a las 6 de la tarde en el antiguo templo de Morazán ¿Ya se han organizado para las entradas y todo? Sí, estamos en eso, estamos ayudando en todo lo que podamos a las comisiones estamos full injection aquí, verdad, con mucha actitud para este gran día y esta gran oportunidad que nos brindó Dios Sumado a esta actividad en la parroquia San Isidro Labrador se organizan para recibir la Cruz Peregrina que estará del 11 al 17 de julio y que para esa semana preparan una serie de actividades Durante esa semana como no vamos a tener chicos en los colegios y eso que lo habíamos pensado en su momento entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar en el mercado vamos a estar en algunos puntos específicos que nos ayuden también a promocionar este día Los jóvenes continúan su preparación para ese día